Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con una nueva guía de real, es un campeón que me habéis pedido bastantes, ¿por qué? Porque la guía que ya tenía hecha de real se utilizaba una runa que era la de cleptomanía o cletomancia y ya no está, ya no existe, así que ahora se utiliza otra runa que va bastante mejor con él, al menos en elo bajo, medio y medio alto, ¿vale? Porque ya en master o en challenger sí que se, tengo entendido que hay otra runa y se puede utilizar y tal, pero bueno, esta guía lo más seguro es que la vea gente de rango bajo o medio, así que coño, esta runa es perfecta, ¿vale? Para real. Dicho esto, os traigo las habilidades del campeón, os la vuelvo a explicar y demás, os doy algún que otro consejillo que no di en el otro vídeo. También explico las runas más utilizadas en meta actual, al igual que la build, ¿vale? Los objetos y esas vainas, los counters del campeón en meta actual, en la nueva season. Y recordaros que agradezco el corazón los likes, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo. Y activad la campanita, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando os hago un directo o subo un vídeo, una guía, un gameplay o lo que sea. Y también recordaros que os podéis suscribir a mi canal de Twitch, lo tenéis ahí en la descripción abajo, ¿vale? En mis redes sociales también las tenéis. Y si os suscribís a mi canal de Twitch de manera gratuita podéis recibir un regalo, ¿vale? Tenéis todos los pasos a seguir en la descripción. Y poco más que decir, chicos, un placer. Y vamos a hablar, a ver. Así es como se le maximiza las habilidades reales, se le maximiza la Q, D y la A o E. Y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. La Q al nivel 1, la E al nivel 2 y la W al nivel 3. Y se suelo jugar con Flash y Gear. Vale, aquí venimos con las habilidades de Real. Os comento antes de seguir. Ya hice una guía de Real explicando las habilidades. ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Porque en esa guía hablaba sobre Kletomania o Kletomancia, que era una runa que han quitado. Ya no existe, ¿vale? Así que ahora con Real se suele jugar con Conquistador, porque le viene bastante bien. Real es un campeón que aunque sea DC, sí que es verdad que da básico esa distancia, como veis aquí. Pero ¿qué pasa? Que cuenta de muchas habilidades, de bastante rango, como veis por ejemplo la Q tiene mucho rango, al igual que la W. Y es un campeón que está pokeando con habilidades de continuo. Cosa que le viene muy bien a una runa que se llama Conquistador, que es la que se le suele pillar ahora. ¿Por qué? Porque Conquistador con básicos das una acumulación, ¿vale? Esta unidad tiene fuerza a tabla adicional, o sea, se pega más. ¿Qué pasa? Que si tira una Q, en vez de subir a 2, suma 3. Digamos que si das con una habilidad o un objetivo, el Conquistador se duplica, ¿vale? Digamos que en vez de meter una carga, mete 2. ¿Qué pasa? Evidentemente con la W no subfunciona. Y ahí por ello tienes que darle el básico. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que no funcione, sino que es como acumulativo. Digamos que si tú metes la W, pero no das ese básico o esa habilidad, no funciona. Pues si yo ahora meto el básico, ¿ves? Entonces, he conseguido 3 cargas. Una por el básico y dos por la activación de la W. ¿Vale? Es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y ahora vamos a ir con las habilidades. Vale, os voy a explicar todas las habilidades. Las voy a leer, porque sé que mucha gente que busca esta guía no tiene ni putísima idea de cómo funciona el rubial S. Así que lo que voy a hacer es leer las habilidades y luego daros algunos que otros consejos, como es con Israel y algún que otro bug que tiene, por ejemplo, con la ulti que es muy graciosa. Y lo más seguro es que aprendéis algo, aunque por muy poco que sea, algo vais a aprender. Así que, porque mucha gente me dice, ¿qué es que lee las habilidades y no se explica? Yo es que creo que es mejor primero leerlas para que os quede bien claro y luego ya explicarlas bien. Así que, bueno, vamos a empezar con la pasiva. Fuerza de hechizos naciente. Golpear un objetivo con cualquiera de las habilidades de real aumenta su velocidad de ataque un 10% durante 6 segundos. Se puede acumular hasta 5 veces. O sea, sé que si has con una habilidad un básico, ¿ves? Ahí tenemos, uy, con una habilidad que diga, no es con un básico, es solo con habilidades, ¿vale? Se me ha ido ahí la pinza. Tienes una acumulación de fuerza de hechizo que la velocidad de ataque de real aumenta un 10%. Si tú te oirás WQ, por ejemplo, ala, ahí tenemos 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Ahí ya tenemos un 50% de velocidad de ataque. Y sí que se nota, como veis, mirad la velocidad de ataque de ahora, con la de, ¿ves? Mirad cómo ha bajado, a 0,87. Se nota una salvajada, ¿veis? Esto es un más 10%. ¿Ves? 93, 99. Aquí está, 105, 112 y por último, 118. Parece que no, pero sube bastante y se nota muchísimo. Luego está la QD para un místico. Agarrad el disparo a un rayo de energía que implique 120 más el AD que tengáis. Cuando el número está en naranja, depende del AD que tengáis. Cuanto más AD tengáis, más daño hacéis. Y cuando está en verde, como que pone ahí un más 0, pues es, eh, cuanto más AP tengáis, pues da más daño hacéis, ¿vale? Eso hace escala por AP y el otro por escala D. Ya sabéis, daño ataque o poder de habilidad. Eso significa AD o AP. De daño físico. Aplica efectos de impacto. Vale, hay mucha gente que no sabe exactamente qué son los efectos de impacto. Mucha gente, por ejemplo, cree que si tú tiras la Q puedes meter un crítico y no. El crítico no entra dentro de los efectos de impacto. Dentro de los efectos de impacto entran, por ejemplo, pues habilidades como, bueno, objetos como el brillo, por ejemplo, de este ítem. Vas a ponerlo, este, por ejemplo, el guantelete. Digamos que tú tiras una habilidad y con el siguiente ataque básico metes más. Pues, ¿qué pasa? Que si tú tienes eso, lo bueno es que solo con tirar la Q ya hace el efecto, ¿vale? No tienes por qué dar el básico de después. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Pues eso es lo que significa, ¿vale? Luego los enfriamientos reales se reducen 1,5 segundos si disparo místico alcanza a un objetivo. Es tan simple como si yo tiro la W. Bueno, vamos a quitar los CDs. Aquí está. Si yo tiro W y E, que tiene bastante CD, y ahora como veis, ves, tiro una Q y se baja el CD. Tiro otra Q y baja el CD a un segundo de todas las habilidades, ¿vale? Vas a hacerlo otra vez. ¿Veis? Evidentemente es lo bueno que tiene. Parece que es una tontería, pero por eso mismo hay que estar pokeando de continuo con la Q. Intenta dar a un objetivo sí o sí, ¿vale? Evidentemente, cuidar Nerling con el tema del maná, porque mucha gente veo que Real le está tirando todo el rato Qs, 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 hasta para farmear y solo farmea con Qs y demás, y se os acaba el maná. Aunque sí que es verdad que hay un objeto que se llama la lágrima, ¿vale? Que es un objeto que se suele pillar, y en cuanto lo pilles, vete a basear rápidamente. Bueno, en cuanto tengas el dinero suficiente como para pillarte la lágrima, te tienes que ir a base, que vale 850, tienes que ir a base rapidísimamente. ¿Para qué? Para acumular cuanto antes el tema de la pasiva, que otorga el cuento de maná máxima, gastar maná, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a seguir con la W, flujo de esencia. Real dispara un orbe que se adhiera a un primer campeón u objetivo que alcanza durante 4 segundos. Con objetivos se refiere a los minions, no afectan, ¿vale? Si hay un minion delante, tú dirías la W, aunque haya minions aquí, das al campeón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la W en sí no hace daño. Es solo la explosión de después. O sea, como pone aquí, golpear el orbe con una habilidad o ataque, también sirve con un ataque básico, hace que se explote y cause 300, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis, de daño mágico. Activar la explosión con una habilidad, devuelve el coste de esa habilidad, más 60 de maná, ¿vale? A ver, si yo tiro la W, se adhiera al campeón. Evidentemente, si no le doy, pues se queda en la nada, no se queda ahí ni nada. Le das al campeón y entonces tiro una habilidad, ¿vale? Para empezar, hago más daño. Y ya no solo eso, sino que, además de hacer más daño, hago más daño porque doy también con la Q. Es como que hago el daño de la Q, más la explosión de la W. Y lo mejor de esto es que me devuelve todo el maná de la habilidad gastada, o sea, es la Q. Es como si yo tiro la W y Q. Me devuelve todo el maná, más encima un 60, ¿vale? Más 60 de maná. Así que intentar siempre que tiréis la W, tirar una habilidad y al menos golpear, ¿vale? Al objetivo marcado con la W. Porque viene bastante bien el regenerar maná con eso. Por eso mismo es tan importante con el real, no fallar en fase de línea, sobre todo en early game. Uy, en mid game incluso. Las W y las Qs. Además de que sacas mucho daño, te recuperas bastante maná. Así que, oye, no es ninguna tontería. Eso sí, ¿qué pasa? Que si hay objetivos, aquí ponía, por ejemplo, al primer campeón nuevo objetivo. Con lo mínimo no sirve, pero con otros bichos sí. Por ejemplo, con el sapo, ¿ves? No funciona. Al sapo no le das. Pero, ¿qué pasa? Que si le tiro la W al varón, ahí sí que se queda impresionado, ¿vale? Lo mismo pasa con los dragones, ¿vale? Si yo tiro la W a un dragón, se la adhiere. Ni más ni menos. Luego vamos con la E. Alteración arcana. El real se teletransporta a una ubicación cercana y dispara un rayo que golpea al enemigo más próximo. Y le infringe 280. Dependiendo de la D y el AP que tengáis. De daño mágico. Alteración arcana dará prioridad a los objetivos marcados con flujo de esencia. Como os dije antes, si tú tienes la W. Uy. Me equivoco, ahí de botón. Por ejemplo, si tú tienes la W a este objetivo y tú tiras la E hacia aquí, por cojones debería dar al más cercano. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le da a ese de allí? ¿Por qué? Porque tiene la W puesta. O sea, es el flujo de esencia. Vas a hacer la prueba otra vez sin el flujo de esencia y, evidentemente, damos hasta aquí. ¿Ves? Tú. Lo que pasa con la E es que tú tienes este rango y tú saltas. Hacia donde cliques. Si tú tienes el click justo aquí y tiras la E, pues saltas. Ni más ni menos, ¿vale? Es tan simple como eso. ¿Qué es lo que pasa? Que al saltar, si hay un objetivo cercano, ya sea minion, un sapo, un campeón, lo que sea, pues le da, ¿vale? Al más cercano. Pero si tiene la W puesta, pues por muy cercano que esté este, das al otro, ¿vale? Y entonces se activa la W. Con esto, ¿qué os quiero decir? Esto se suele utilizar por si acaso hay mucho minion aquí. Es como si yo, por ejemplo, imaginaos que todos estos son minions, ¿vale? Ahí tocando las pelotas. Y tú quieres dar a este y no lo consigues. Si tú le tiras la W y le das y le quieres dar sí o sí, puedes tirar la E. Y por mucho campeón que haya aquí o mucho minion que haya, a la hora de tirar, uy. A la hora de tirar la E. Coño, ese no. ¡Joder! Quería darle atrás, tío. ¿En serio? Antes le doy ahora, ¿no? Cago en la puta. Vale, pues desde aquí. Si le tiras la W a este y entonces tiras la E, pues ahí, como veis, golpea al que tiene el flujo de esencia. En cambio, si yo tiro la E, pues golpea más cercano. Evidentemente este de aquí. Porque la E la tira hacia aquí. Si la tiro hacia aquí, pues le da a este. Si la tiro hacia aquí, pues le da a ese. Ni más ni menos. Es que lo bueno de la E, que puede saltar muros. Evidentemente un muro muy grande como este, pues no lo salta. Se queda y se come la pared. Como veis aquí. ¿Ves? Lo intenta, pero no lo consigue. Pero hay otros muros como este que sí. ¿Vale? Tenéis que aprender qué muros... A ver, digamos que es por ejemplo, si yo ahora mismo estoy aquí. A lo mejor creo que si tiro la E hacia aquí, voy a saltar y a lo mejor me como el muro. Pero a lo mejor no. Por eso mismo tenéis que aprender muy bien cuál es el límite máximo, ¿vale? Por así decirlo. Porque si yo estoy aquí, intento saltar a esto. ¿Ves? Ahí ya me lo como. En cambio, si lo tiro aquí, salto. Digamos que este es el alcance máximo, ¿vale? Tenéis que aprender muy bien el tema del alcance máximo de la E para no comer los muros. Porque he visto muchos de real que a lo mejor hacen esto. Yo que sé. Les he visto hacer... Pues eso mismo, ¿vale? Es tan simple como... Y que es lo bueno que puedes saltar paredes. Y entonces puedes aprovechar el rango de real para dar de hostias. Un ejemplo. Si tú estás por aquí, ¿vale? Y te estás siguiendo un enemigo y te está dando hostias. Y le estás dando tú también de hostias. Y estáis ahí a la par. Siempre lo que puedes hacer es tirar la E y seguirle golpeando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no tienes visión. Por eso mismo hay un pequeño combo que es justo antes de saltar. Pones un ward y saltas. Y entonces mantienes la visión. Y puedes seguir dando al campeón enemigo, ¿vale? Es un pequeñito consejo. Luego hay otros combos, evidentemente, como con el flash. Que es a lo mejor utilizar la E-flash. Que es algo así como E-flash. O incluso hay otro combo que es E más el flash. Que no es flash más E. Porque a la hora de hacer el flash, si te das cuenta, al tirar la E... Es como que... Es como que... Pero no como un pequeño salto, pero tarda un poquito. Pasa como con la Q. Sale una barrita azul. Y es como que tarda un... No sé. 0,4 segundos. O 0,5. Pasa una gilipollez, pero se nota bastante también. Hay otro combo. Es como el que os dije de la Q y el flash. Que a lo mejor es como... Si tiras Q-flash, sale antes. En cambio, si tiras la Q ahí, ves. Tienes que esperar ese intervalo de tiempo. Pues si tiras Q-flash, pum. En un momento sale. ¿Vale? Es un pequeño combo. Yo que sé. A lo mejor tiras W, pla. Y haces Q-flash. Y ahí, ¿qué pasa? Le tiro a la W, la Q y el flash en 0, y se ha comido el efecto de W más mi Q. Y ni se ha dado cuenta. Ese combo no se puede... No se suele utilizar mucho, ¿vale? Pero sí que se utiliza con la ulti. A que ahora os comento. Anda nada certera. Definitiva real se prepara durante un segundo de parada a disparar un proyectil de largo alcance que inflige 650. Más el AD que tengáis. Más el AP que tengáis de daño mágico a cada enemigo que atraviesa. Inflige un 50% de daño contra súbitos y monstruos no épicos. Vale, muy importante esto. Es tan simple como tú. ¿Ves? Durante un segundo, te pones a canalizar. ¡Pah! Y tira una ulti. Tira una mierda, una estrella de estas. Una con el proyectil este de los huevos. ¿Y qué pasa? Que inflige daño a todos los enemigos a los que alcanza, ¿vale? Le he dado a este, a este y a este. ¿Qué pasa? Que a este no, porque evidentemente no está donde me ulti. En cambio, si lo tiro hacia aquí, doy a este solo. Si lo tiro en el medio, daré a estos dos. Y ves si el de atrás también. Que es lo bueno que no tiene alcance. Yo lo puedo tirar incluso a la base enemiga. ¿Ves? Va a esta velocidad. Y da visión. Y da todos los objetivos que alcance. No sé si lo habéis visto ahí, pero hemos dado los crux sin querer. Vas a tirarlo aquí, por ejemplo. Si lo tiramos ahí, voy a dar al red. ¡Tah! Toma, hostia. ¿Vale? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que con esto, con la ulti real, se pueden robar objetivos. Por ejemplo. Como por aquí, infligiendo 50% de daño contra súbitos y monstruos no épicos. ¿Qué pasa? Que los épicos, ¿qué son? Pues el varón, el heraldo, el dragón, por ejemplo. Entonces, si se están haciendo el dragón, yo os aconsejo tirar la ulti más o menos aquí. ¿Por qué? Porque así das al dragón y das a los campeones enemigos que estén a lo mejor dándole al dragón. Que pueden estar por aquí. He tirado la ulti, plas, he dado al dragón. Y si ahí había objetivos enemigos, pues también les doy a ellos. Con suerte, me puedo llevar una kill o robar el Drake. ¿Vale? Y que es lo bueno, que como da visión, la ulti muchas veces se utiliza por el simple hecho de que imaginaos que estáis, yo que sé, uno aquí, otro aquí, otro aquí. En el minimapa, uno por aquí y tal. Y no sabéis si se están haciendo el varón. Si no tienes el ítem que se suele pillar con toda DC, que es el de visión lejana modificada. Pues a lo mejor tiras la ulti. La puedes tirar de donde te dé la puta gana. Tiras la ulti aquí al varón para ver si se lo están haciendo. ¿Vale? Porque, ¿ves? Da toda esa visión. Y durante, no sé cuánto es, pero durante unos segundos, ¿ves? Tienes toda la visión. Y si hay campeones, incluso ves a los campeones circundantes. Yo he dado al varón, pero aún así doy a todos estos campeones. Veo, a los campeones enemigos. Y entonces, podemos ver si a lo mejor no tienen mucha vida, si tienen poca vida, si nos renta ir y robárselo, o ir y matar a alguien, o similar. O no ir directamente porque no pueden dar por culo. Vale, el bug de la ulti que os dije. La ultima es el flash. Como os dije antes, hay un bug con la Q el flash, ¿vale? Que es tan simple como eso. Y así no sale el tema de... Bueno, sale la carga de la Q. El 0,5 segundos. Pero, ¿qué pasa? Que la tiro bastante rápido. Pues pasa algo parecido con la ulti. Que muy gracioso. Que si tú tiras la ulti y tiras el flash... Esto. Sí. Fuera de coñas. Tú tiras la ulti y tiras el flash. Evidentemente la ulti... Yo tengo el click aquí, así que la ulti va a ir hacia allí. Pero a la hora de hacer el flash me puedo posicionar donde me dé la puta gana. Por ejemplo, yo estoy aquí posicionado. Hace como que la va a tirar hacia allí y en realidad la tira para acá. Con esto podéis hacer muchos trozos e incluso salvaros. ¿Por qué se utiliza esto? Se utiliza más que nada una. Porque puedes perfectamente... A lo mejor estás dando un campeón. Está casi a melee ya dándote. Está casi cuerpo a cuerpo. Deja de dar básicos, coño. Está casi dándote de hostias. Está muy cuerpo a cuerpo. Y tiras la ulti para maximizar el daño. O sea, para hacer un poco más de daño. Y para que mientras el segundo de la ulti... Mientras estás ahí... Cargando la ulti. No te siga dando básicos y tal. Y así, pues, quieras que no aprovechas el daño de la ulti. Y no te comes básicos de gratis. Lo que puedes hacer perfectamente es... Tiras la ulti, el flash y te metes en hierbas. ¿Vale? Es algo que hace mucha gente. Que a lo mejor está contra alguien, papa. Tira la ulti, el flash y está en hierbas. Es lo bueno, ¿vale? Es como que ganas un poco de rango y entonces ya sigues pokeando. Es muy importante con el real meterse en hierbas. No fuera de coñas. ¿Por qué? Porque no necesitas dar básicos. Que a ver, alguno da. Pero sobre todo son habilidades. Y es un personaje con el que te tienes que estar moviendo de continuo. Al igual que el equipo enemigo. Si ven un real se tiene que estar moviendo de continuo. Porque si no se come todas las habilidades. Y como se coma a lo mejor una WQ ya le hace toda la vida a flash. Mete bastante real, la verdad. Incluso en early game mete vans de lo que uno piensa. Sinceramente es un ADC que a mí me gusta mucho. Pero no es de los más rotos que hay. Las cosas como son. No es un hiper carry. Pero está bastante rotillo. Eso sí, toca mucho las pelotas. Con objetos como guantelete y hielo. En una teamfight tú te pones a tirar Qs. Pum, ralentizas a varios. Pum, ralentizas a varios. Porque encima sale un charquito aquí congelado y toca las pelotas. Pum, y coge las avares. Y así de continuo, ¿vale? Parece una tontería, pero luego quitas una bestialidad. Luego es muy fácil de utilizar. Es un campeón bastante fácil. Y más con el combito este que os acabo de enseñar de la ulti y el flash. Que es que es la puta hostia. Pero bueno, total, que eso. Utilizar la E con muchísima cabeza. Porque si tú tiras la E. Te quedas expuesto a que te puedan dar de hostias. Si tú a lo mejor quieres matar a E. Y tiras la E para matarlo sí o sí. Vale, a lo mejor lo matas, pero aquí estás. Y a lo mejor hay tres enemigos aquí. Y te empiezan a dar de hostias, ¿vale? Ahí, coño, la S. Ahí. Mantengo la S porque si no se puede ni a dar básicos. Es el cabrón. Con el auto básico. Vale, a ver. Pues lo que os decía. Si la E la tenéis que usar con mucha cabeza. La E se suele utilizar de manera agresiva. A lo mejor W. Pero también se puede utilizar de manera defensiva. A lo mejor estás ahí dando W-SQ. Y que te viene. Vale, tiras la E y sigues pokeando. O si ves un gancho de Thresh. Pues tiras la E. Vale, hay un fallo también. Hay otro bug. Se podría decir. Con el real con la E. Que es el tema de si Thresh te pilla con el gancho. Pero justo al darte con el gancho. Tú tiras la E. Se queda el gancho como pillado. Pero no hace el efecto. Es muy extraño, ¿vale? Es un bug muy extraño. Pero pasa con muchos campeones, ¿vale? Con la Q de Blitz también. Y demás. Que hacen como que te han dado. Pero gracias a la E es como que lo evades. Es muy extraño, ¿vale? Y se queda la Q como un poco pillada. Estos son algunos con los otros combos, ¿vale? Ya os he enseñado casi todo lo que tiene el real. Tampoco es que te han mucho más el campeón, ¿vale? Es muy fácil de utilizar. Yo os aconsejo usarlo. Más que nada, si no sabéis jugar de ADC. O si se os da muy mal farmear. ¿Por qué? Porque la Q tiene tanto rango. Y quita tanto. Que puedes farmear con ella. Que a lo mejor, yo que sé. Te ha tocado un brand de support en el equipo enemigo. Y no te deja farmear. Y te está pokeando de continuo. Te está tocando las pelotas ahí a dos manos. Y no te puedes acercar. Pues a lo mejor, yo que sé. Este minion está débil. Pues haces... Y te quedas el minion. Ni si ves aquí. En vez de tener que acercarte hasta aquí. Para darle un básico. Porque a lo mejor a la hora de acercarte aquí. Te dan de hostias. Pues desde aquí ya. Puedes incluso farmear. ¿Qué es lo que pasa? Intenta no farmear tanto con la Q. Porque gasta mucho mana. Con la tontería. Si solo farmeas con la Q. Con la Q. Con la Q. Al final te quedas en mana. Pero bueno. Que vas a perder un minion. Entonces sí merece la pena. A lo mejor gastar el mana de la Q. Para así quedarte el oro del minion. Esta es la runa más utilizada en el meta actual. Con el real. Se empieza con precisión. Y de ahí conquistador. Los ataques básicos o hechizos. Que infligan daño a un campeón enemigo. Otorgan dos acumulaciones de conquistador. Durante seis segundos. Lo bueno que queda. Otorga 2,5 de fuerza adaptable. Por acumulación. Se acumula hasta diez veces. Y los campeones a distancia. Solo tienen uno. Pero como es real. Lo he tirado habilidades de continuo. Va obteniendo dos, 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 dos. ¿Vale? En el máximo son diez. Y cuando consigues diez. Consigues un daño de la hostia. Con el máximo de acumulaciones. Además cuando obtienes las diez. Curas un 15% del daño que infliges a campeones. Un 8% en el caso de campeones a distancia. Comer esa distancia. Pues bueno. Curas un poco menos. Pero se nota bastante. La curación. Digo más que esto. Además de. Es para. Metes mucho daño. Y aguantas mucho. Y como es real. Está pokeando de continuo. Con sus habilidades. Gracias a la W. La E. Y la Q. Pues entonces. Puedes llegar a conseguir el conquistador. En cero coma. ¿Vale? Con tres o cuatro habilidades que tiras. Ya la tienes casi acumulada. De algún básico así. Por medio. Pues el mismo conquistador. Es de las runas que mejor le van. De nuevo. Con claridad mental. Te se pilla. Porque los asesinatos. Y asistencia. Restauran un 20% de tu mana máximo. O energía máxima. Y aumentan tu mana máximo en 100. Cuanto más mana tengas. Mejor. Y. A lo mejor. Hacer una kill no. Pero hacer un assist. Es muy fácil con el real. Porque tiene tanto rango. Que tú das a uno. Y con que le des con la Q. Ya tiene el assist. Si le matan. Claro. Si luego lo matan. Tiene el assist. Y ala. Te recuperas mana. Cosa que le puede venir bastante bien. De ahí está. Leyenda presteza. Que obtienes un 3% de velocidad de ataque. Evidentemente. Las cosas como son. Eres ADC. Cuanto más velocidad de ataque. Mejor. Y de las 3 de leyendas. Es la que mejor le viene. De ahí está golpe gracia. Inflige un 8% más de daño. De daño. A los campeones que estén por debajo. El 40% de vida. Cosa que viene muy bien. Junto con. El alcance que tiene. Y. Sobre todo. Por su ulti. Que un enemigo se está agapando. Y tiene 10 de vida. Bueno. 10 de vida. Y tiene yo que sé. 50 de vida. Tal. Tiras la ulti. Y a lo mejor lo matas. Y encima. Como tiene. Menos del 400% de vida. Pero vamos. Esto es con casi toda ADC. Y luego la secundaria. Es esta brujería. Banda de mana. Evidentemente. Golpar a un campeón enemigo. Con una habilidad. Aumenta permanentemente. Tu mana máxima. 25 hasta 250. Al llegar a 250. Restauras un 1% de mana. Que te falte cada 5 segundos. Esto junto con. Lágrimas de la diosa. Terminas teniendo. Muchísimo mana. Muchísima regeneración de mana. Y. Y. La hostia. Y estás tirando habilidades de continuo. De ahí que el objeto. Guantelete y hielo. Luego. Joda tanto. De ahí se suele. Pierda y luego trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento. Cuando alcanzas el nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento. Que exceda el límite. Se convierte en una bonificación adaptable. De más daño. Es tan simple como. El máximo de enfriamiento. Es 45% o 40%. Pues cuando excedes ese 40%. Y sigues obteniendo. Más reducción de enfriamiento. Eso se convierte en más daño. Cosa que le viene muy bien. Y ya sabéis que es real. Como es de tirabilidad de continuo. Cuanto menos se detenga sus habilidades. Pues mejor. Más se aprovecha. Y luego las chiquititas. Evidentemente. Sobre todo. Como toda ADC. Velocidad de ataque. En ataque. En flexible. Fuerza adaptable. Para tener más daño. Tanto con los básicos. Como con las habilidades. Y luego nada. En defensa. Armadura. Vale. Vale. Esta es la build. Más de utilizar en el meta actual. Con el real. Vale. Empezamos con los objetos iniciales. Evidentemente. Se empieza con Spade Doran. Que da algo de daño. Robe vida y demás. Una poción. Evidentemente. Y un Dante Guardian. Como siempre. Y lo bueno que es. Es que a la hora de estar en fase de líneas. Con el real. Se tiene que intentar farmear. Farmear y farmear. ¿Por qué? Sobre todo. Justo al empezar la partida. Necesitas 850 de oro. Antes de irte a base. Tienes que hacer que no te maten. Antes de tener ese oro. O no volver a base. Antes de tener ese oro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se pilla un objeto. Y se llama Lágrima de la diosa. Que le ha puesto como objetos iniciales. No es que sea un objeto inicial. Pero es el primer objeto. Se pilla con él. Sí o sí. ¿Vale? Después de haber de oe. Pillar la espada de Doran. Y la poti. En cuanto tengas 850 de oro. Vete a base. Y cómprate Lágrima de la diosa. Porque lo bueno que tiene. Es que te da mana. Y te devuelve un 10% el mana de gastado. Perfecto. ¿Vale? Así. Ya sabéis que el real. Es un campeón. Que está tirando habilidades de continuo. Y gasta mucho mana. Pero a lo mejor. Es la carga de mana. Que es otra pasiva que tiene. Que otorga 4 de mana máxima. Al gastar mana. Cuanto más habilidades de tiras. Y más gasto de mana hagas. Pues más mana terminas teniendo. Así que. Por eso mismo. Cuanto antes tengas la lágrima. Antes tengas las cargas. Y cuanto antes tengas las cargas. Más mana terminas teniendo. Luego está la build entera. En el orden correcto. ¿Vale? Os comento. Yo he puesto la mana Muneb. Que es la evolución de la lágrima de la diosa. Que te da daño. Te daba mana. Y luego te otorga daño adicional equivalente al 2% de tu mana máximo. Cuanto más mana máximo. Más daño haces. Y devuelve un 15% el mana gastado. Cuanto más mana gastes. Más te recuperas mana. ¿Vale? Digamos que. Para el real esto es esencial. Este ítem es primordial. Luego está la pasiva única. Carga de mana. Que otorga 5 de mana máximo. Tal tal. Esto es lo mismo que la lágrima de diosa. ¿Qué pasa? Cuando llegas al límite. El ítem evoluciona. ¿Vale? Luego está botas de Jonia de la lucidez. ¿Y por qué se pilla este ítem? Porque te da más 10% de reducción de enfriamiento. Cuanto más reducción de enfriamiento tengas con el real. Mejor. Y sobre todo. Si vas con la runa que os comenté antes. De ahí vamos con fuerza de trinidad. Que da vida. Da mana. Daño. Velocidad de ataque. Reducción de enfriamiento. 20% que es un huevo. Cosa que le viene muy bien. Y 5% de velocidad de movimiento. Luego está la rabia. Los ataques básicos otorgan 20 de velocidad de movimiento. Si asesinas a un campeón. Entonces en vez de 20. Todo otorgan 60. Así corres un poco más. Y te es más fácil escapar. Ya no solo con la E. Sino el simple hecho de corretar un poquito más rápido. Y luego está lo bueno que es hoja encantada. Que es lo que os expliqué a la hora de comentaros las habilidades. Tras usar una habilidad. El siguiente ataque básico. Inflige daño físico adicional. Al igual del 200% del daño de ataque básico. O sea. Digamos que terminas metiendo una sola bajada. Y lo bueno es que hoja encantada. Es la pasiva del brillo. ¿Vale? Por así decirlo. Y funciona con efectos de impacto. Como os comenté las habilidades con la Q. Tú tiras la Q y ya haces el efecto de impacto de esa habilidad. De esa pasiva. De ahí que se suele pillar la trinidad. Para si quieres jugar un poco agresivo. Luego os voy a poner otros objetos situacionales. ¿Vale? Dependiendo de cómo vaya la partida. Que son muy importantes. Sobre todo uno de ellos que se llama Guanteleto y Hielo. Pero bueno. Sigamos con la build. De ahí se suele pillar hojas re arruinado. Que te da daño. Te da velocidad de ataque. Y robo de vida. Perfecto. ¿Vale? Ya sabéis que la Q funciona con el robo de vida. Porque es efecto de impacto también. Pasiva única al golpear. Los ataques básicos. Infliquen un 8% del daño de la vida actual del objetivo. Como daño físico adicional. O sea. Se cuanta más vida tenga el enemigo. Más daño le haces ya de por sí. Eso como pasiva. Y luego está la activa. Que a la hora de activar este objeto. Encima de un campeón enemigo. Evidentemente. Inflige 10-100 de daño mágico al campeón objetivo. Y le roba un 25% de la velocidad de movimiento. No es que ya le ralentice. Sino que le robas. O sea. Si tú le robas. Es parte de la velocidad de movimiento. Y te la das a ti. ¿Vale? Por así decirlo. Cosa que viene muy bien con la real. Sobre todo con la E. Porque te es muy fácil tirar justamente. A lo mejor. La persona mejor no se lo espera. Y tiras la E. Metes la hoja del rey arruinador. Ralentizas al enemigo. Y aprovechas así para meterle WQ y no fallar. O para meterle alguna otra habilidad y no fallarla. ¿Vale? Y así tocarle mal las pelotas al enemigo. De ahí tenemos otro objeto. Que está recordatorio letal. Y luego está otro. Que lo he puesto también. En objetos situacionales. Que luego os comento. Este se suele pillar recordatorio letal. Porque te da daño. Y te da penetración de armadura. Lo que hace la penetración de armadura. Te da 25%. Y lo que hace es que. Ignora parte de la armadura adicional. Que tenga el enemigo. O sea. Si es un Garen. Y tiene mucha armadura. Pues gracias a este ítem. Le quita bastante más. Porque cuanta más armadura tenga. Más daño le haces. ¿Vale? Va en porcentaje. Y luego tiene la pasiva única. Verdugo. Que lo bueno de esto. Es que también es un efecto de impacto. O sea. Sé que. Solo con meter la Q. Metes el Verdugo. Este. Que lo que hace es que el daño físico. Inflinge heridas graves. A los campeones durante 5 segundos. Para que no sepa lo que significa heridas graves. Lo que hace es. Es un efecto. Que dura 5 segundos. ¿Vale? Y disminuye toda curación recibida. Hacia el enemigo. Que una Soraka cura ese enemigo. Al que tú le has dado. Con esta pasiva. Vamos. Que al que le has golpeado. Y le has metido heridas graves. Pues le cura menos. Que ese enemigo tiene una sanguinaria. Y te da básicos y tal. Se regenera menos vida. ¿Vale? Lo que hace es cortar la curación. Y reducirla más bien. Cosa que es muy importante. Y sobre todo. Ya sabéis que en todo equipo. Siempre hay un support que cura. O alguno que cura. O alguien que se cura mucho. O alguien que yo que se. Y por último tenemos. Ángel de la guarda. ¿Vale? Que te da daño. Te da armadura. Pero lo mejor de esto. Es la pasiva. ¿Vale? Que tras sufrir un daño letal. O sea. Cuando te matan. Resucitas a los 4 segundos. Con un 50% de vida. Y un 30% de mana. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tiene 300 segundos de enfriamiento. ¿Vale? Lo único malo. Pero. Está bastante bien. Y es un objeto. Casi primordial. Para casi toda DC. ¿Vale? Siempre y cuando te hagan mucho focus. Lo bueno es real. Es que tiene mucho rango. Y se mantiene mucho a raya. Pero lo malo es real. También es que aguanta poco. Y como te pillan. Está muerto. Así que. Eso ya depende de. Como vaya la partida. Y evidentemente. Esta visión lejana modificada. Al subir al nivel 6. Compráoslo. ¿Vale? Todo a DC. Se ha de comprar. Visión lejana modificada. Es un guard. Además. Que tiene duración infinita. Pero se. Se ve. ¿Vale? Los enemigos pueden ver ese guard. No es invisible. Y lo pueden romper. De un golpecito. ¿Qué pasa? O sea que tiene mucho alcance. A la hora de ponerlo. Así que os aconseguimos. Que lo pilléis. En cuanto subís. A nivel 9. Es un guard. Que está bastante bien. Y se suele poner en hierbas. ¿Vale? Evidentemente. Como se ve. Pues lo intentas ocultar. Te da muchísima. Tiene muchísimo rango de visión. Pero se puede romper. Y se ve. Así que lo ocultas en las hierbas. ¿Qué pasa por las hierbas? Pues lo rompe. ¿Qué no pasa por las hierbas? Pues mira. Ves al enemigo. Y el guard ahí se mantiene. Hasta que se rompa. Vale. Ahora vamos con los objetos situacionales. Empezamos con guantelete de hielo. Aquí vamos a ir un poco más rápido. ¿Vale? Es el guantelete de hielo. Te armadura. Reducción de fremetic. Y mana. Perfecto. Esto está hecho. El guantelete de hielo. Se suele pillar en vez de la trinidad. O bien se pilla trinidad. O bien se pilla guantelete de hielo. Dependiendo de. ¿Vale? Dependiendo de qué es lo que tenga mejor. ¿Qué es lo bueno que tiene guantelete de hielo? Que tras usar una habilidad. Por ejemplo la Q. Tan simple como la Q. Que tiene muchísimo alcance. El siguiente ataque básico. Que inflige daño físico adicional. Equivalente al 100% del daño de ataque básico. A los enemigos que estén cerca del objetivo. Y lo bueno de esto. Es que crea durante dos segundos. Un campo helado. Que reduce un 30% la velocidad de movimiento. De los rivales. Esto viene muy bien. ¿Por qué? Por si el de tu equipo. No tiene CC. Si tu equipo no tiene ningún tipo de CC. Pilla tu guantelete de hielo. Porque ayuda muchísimo. A la hora de estar en un fighting fight. Al igual que si el equipo enemigo. Tiene mucho asesino a lo mejor. Y se te lanzan. O tiene mucho salto. O cosas por el estilo. Puigantelete de hielo. A lo mejor lo mantiene un poco a raya. Digamos que este objeto. Es perfecto para tocar las pelotas. Tú estás a distancia. Y vas dando. Hostias. Y vas ralentizando. Y a lo mejor. Gracias incluso a las habilidades de real. Puedes comenzar una team fight. ¿Vale? Tu equipo puede aprovechar. Esa ralentización en área. Porque no solo ralentiza. Al que das. Sino también. A los que pisen el hielito. Que terminas creando. De ahí vamos con recordatorios. De Lord Dominic. Te da daño. Y este objeto. Se utiliza más que nada. Para cuando te toca. Contra mucho tanque. Si el equipo enemigo. Tiene mucho tanque. Pues pídate esto. Porque tiene más 35% de penetración de armadura. Lo cual es bastante más. Que el objeto. Que os dije antes. Del recordatorio letal. Que solo te daba 25. Este en cambio. Te da 35. ¿Vale? Son 10 más. Y se nota bastante. Así que si el equipo enemigo. Tiene mucho tanque. Mucho campeón con armadura. Pues pídate recordatorio del Lord Dominic. Luego está cimitarra mercurial. Que lo bueno de esto. Es que además de que te da daño. Resistencia mágica. Y que robe vida. Lo bueno es que te elimina. Todas las debilitaciones. Que te estunean. Utilizas el ítem. Y te quitas el stun. Ni más ni menos. ¿Vale? Esto es por si el equipo enemigo. Tiene mucho CC. Luego si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. Pues se pillan. Fonce de Malmortius. Que te da daño. Resistencia mágica. Reducción de enfriamiento. Pero lo bueno es la pasiva. ¿Vale? Digamos que al recibir daño mágico. Que rusca tu vida. Por debajo del 30%. Otorga un escudo. ¿Vale? Que absorbe daño mágico. Esto está hecho para APs. Digamos que cuando te bajan mucha vida. Te termina. Te queda un escudo puesto durante 5 segundos. Que aguanta. Con el que aguantas muchas hostias. Pero de AP. ¿Vale? De habilidades. Vamos. Y lo bueno luego que tienes. Agarra vida. Que es cuando el escudo se activa. Te otorga más daño. Más succión de hechizo. O sea. Se robas vida con los hechizos. Y robo de vida. O sea. Se robas vida con los básicos. Y de ahí está la sanguinaria. ¿Vale? Que es el último ítem. Este ítem ya depende de. Esto es un ítem que no se suele pie con el real. Pero bueno. Hay gente que sí. Te da daño. Y te da 20% de robo de vida. Lo cual es un huevo. Y funciona mucho. Y muy bien con la cuba. Muy bien con la cuba real. Y luego ya los ataques básicos. Pueden curarle por encima de tu nivel de vida normal. O sea. Si tienes toda la vida llena. Tú te sigues dando básicos. Y se almacena como una vida extra. Es como un escudito blanco. Primero te quitan ese escudo blanco. Y luego ya te empiezan a quitar la vida. Sinceramente. Este ítem es bastante más secundario. Pero bueno. Los 4 primeros que os he dicho. Son bastante importantes. Pero dependen evidentemente. Del equipo que tengas. Y el equipo contrario. Si tiene mucho CC o si no. Si necesitas congelar o si no. Si necesitas. Si el equipo enemigo. Tiene mucha armadura o no. O mucho tanque. Si tiene mucho CC. Entonces la cimitarra. Si tiene mucho AP. Entonces. Focce o Malmortius. Eso ya depende de cada uno. Aún así. Como ya dije al principio. Esta es la build más utilizada. En el meta actual. Y en el orden correcto. Empezando siempre por la lágrima de la diosa. Y después ya por la mana muné. Las botas. Y etc. Estos son personajes que son débiles contra el real. Y contra los que el real es fuerte. Os pongo campeones en todas las líneas. Porque siempre es bueno saber. Contra quién va bien y quién va mal. En todas las líneas. No solo en bot. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Lo del bug. Del ulti. El flash. La verdad es que es la hostia. Es demasiado gracioso. Yo la verdad es que en su momento no lo sabía. Lo terminé aprendiendo después. Y dije. Que cojones tío. Y dije. Si hago una nueva guía. Te voy a traerlo por cojones. Así que pues ahí lo tenéis. Como siempre os digo. Ya sabéis que agradezco de corazón los likes. Vale. Dejadme en los comentarios. Que campeones o que guías. Queréis que siga trayendo. Activad la campanita. Saquéis allí. Vale. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. Algún directo y demás. Y tenéis todos los pasos. A seguir en la descripción. Para ganar un regalito. Vale. Para conseguir un regalito. Así de face. De gratis. Y también tenéis mis redes sociales. En la descripción. Así que nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.